Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar de algo que pasó y que dejó a muchos sorprendidos y fue la manera en la que Emily se refería a Maleha. Pues vimos que Valkyria le estuvo contando a su compañero Zebeta que Karina le preguntó que cómo le iba con Maleha. Y porque Karina le comentó que Emily le había dicho que Maleha todo el tiempo se la tenía montada, que ella ni siquiera podía llorar porque ya empezaba a regañarla. Obviamente Maleha se sintió muy mal porque no esperaba ese concepto de Emily porque está tratando de dejarla mal delante de los otros compañeros. Y ellos contaron que Emily era la que hacía cosas malas, que le metía la mano al arroz y que no se le podía decir nada. Esto dijo Criollo, dijo también Maleha y Grecia confirmó que ella era, se hacía la niña, que no le podían decir nada. Así que parece que la mala del cuento es Emily, señores. ¿A ustedes qué tal les pareció esto que dijo Emily acerca de su excompañera? Pues sabemos que aunque ahora no están juntas, sí Maleha la aconsejaba mucho. ¿Qué piensan de esta traición? Déjenmelo saber en los comentarios.